Y con respecto a los sueldos, también quiero aclarar aquí delante de todo el mundo, que aquí el alcalde de la ciudad cobra más que cualquier alcalde, y hecha que os hablan cobro más que ninguno de mis compañeros, porque aquí uno se sube el sueldo y se pone el sueldo que le da la gana.